En los últimos cinco años, Autumn DeForest ha ganado fama nacional por su impresionante habilidad. La joven artista dice que tenía cinco años cuando comenzó a pintar. Sus obras han capturado el corazón de coleccionistas de arte en todo el mundo, quienes la han caracterizado como una niña prodigio. Algunas de sus pinturas se han vendido por más de $25,000. Estoy muy honrada de estar en esta situación, pero lo que sé es que amo la pintura. Sin embargo, DeForest no ha dejado que su nueva fama se le suba a la cabeza. Esta pintura es una aventura en sí. Las montañas representan el reto entre el hombre y la naturaleza, y el río representa el reto del hombre consigo mismo, porque cuando miras al río, ves un reflejo, y los sombreros representan todos los que han vivido esta aventura. Ella solo quiere concentrarse en su arte, demostrando una madurez más allá de sus 11 años de edad. Me encanta cuando inspiro a alguien. Eso es lo que quiero lograr. Quiero inspirar y quiero dar. Autumn DeForest, una artista prodigiosa que ha inspirado a tantos desde los 5 años de edad. Miguelana Rivera, para La Voz de América.